Voy a contarle la historia de Melitón y Rufina Se vinieron de su tierra, llegaron a la Florida En Dandy se radicaron y formaron su familia Melitón empezó a trabajar en el rancho en la naranja Luego se hizo mayordomo y la chiva manejaba En su voz muy tempranito a su gente levantaba Con sus botas y sombrero en sus trocas se paseaba Tenía muchas amistades y todos lo respetaban Porque era buena persona y a muchos los ayudaba En el año 86 arregló sus documentos Con su esposa y sus hijos a sus padres visitaba En su rancho el guayabal muy tranquilo se paseaba La parranda le gustaba con guitarra y acordeón En la fiesta celebraba bailando y tomando ron Hay que disfrutar la vida por si mañana me voy En mayo día 31 año 2016 Melitón Jaramillo en la huerta falleció Ay que tragedia tan grande su familia se llevó Música 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 Gracias.